Se rompió un caño que abastece el agua desde Desbío Arijón hacia la ciudad de Santo Tomé. Ese caño no está ubicado en la jurisdicción de la ciudad, está ubicado entre el límite de Sauce y Desbío Arijón. ASA hizo una, que es quien administra y gestiona y que nos vende el agua, hizo un arreglo provisorio, pero no pudieron cerrar la pérdida totalmente. Por eso es que nos están enviando agua, pero muy poco, muy poca presión y muy poca cantidad. Entonces, hay sectores, sobre todo los que son los últimos tramos de los recorridos de la cañería, del tanque central y del tanque de General Paz, que están teniendo dificultades con la cantidad de agua. Lo que nos dice ASA es que se trata, la reparación definitiva requiere una pieza que la están construyendo, la están fabricando, que esto va a llevar hasta el lunes. Así que lo que le planteamos nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que encontrar la manera que los vecinos tengan agua. Esto no se puede sostener tres días más. Vamos a hacer una prueba esta noche, que es cerrar entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Vamos a cerrar todo el sistema hacia adentro de la ciudad, de manera que el 100% del agua que ingrese vaya llenando las cisternas, a ver si podemos recuperar el caudal de las cisternas, que nos permitan recuperar presión. Esperemos que esto por lo menos nos permita pasar estos tres días cuidando mucho el agua. Bueno, esto nosotros, aunque funcione, vamos a necesitar sí o sí que tratemos de no lavar autos, de no regar estos días, que limitemos el uso del agua a lo que es higiene personal y lo que es la alimentación, obviamente, que no lo utilicemos para usos recreativos. Esto es una solución que no depende de la municipalidad, ni tiene que ver con una falta de mantenimiento de algo que hayamos hecho nosotros desde San Tomé, porque además la rotura sucedió fuera de la ciudad, pero lógicamente somos nosotros los que estamos cerca de los vecinos y los que tenemos que dar las explicaciones, así que estamos preocupadísimos, exigiendo y poniendo mucha presión a ASA para que la solución definitiva se resuelva lo antes posible.